Gracias, Córdoba Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz Me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz Me tienes, me tienes atrapado, mani, 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 atado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arroja la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arroja la cabeza Me mata Me mata tu sentimiento y tu corazón, mi amor Me tienes como embrujado y ya no puedes cantar Me tienes hipnotizado, no me dejas despertar Me tienes aprestado, pa-pa-pa-pa-paralizado ¡Vamos! Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza Me mata Arriba la palmita ¡A los amigos de Talleres! ¡A los amigos de Medrano! Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes que arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas, me traes que arranca la cabeza ¡Me mata! ¡Me mata!